Deuda, bienvenido al canal de Gringo del Cerro, saluditos para todos. ¿Qué son las bombas? Aceitunas, miren la boca, como queda, a Manuel le da risa, esto me hace regresar, con lo que dije en un flashback, me hace regresar, muchos años con esta vez, pero 10, 12 años. De las negras, hay cafés, y hay de las amarillas. De las semillas, de estos, hacen el jabón que le dicen de Zapuyulo, yo tengo entendido. Yo me lo compro el modón a Manuel, nuestro amigo. Para que vean, que rico, miren que nos queda la boca, pero queda un sabor riquísimo, para los que nos acordamos. Miren, ya está un també, natural tenemos. Gracias mi gente, nos vemos hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.